Hola, buenas. Ahí, ¿tás ya, no? Hola Hola, buenas Buenas, ¿cómo estás? Perfecto, bien, ¿vos? Muy bien, gracias Bien, ¿se escucha bien, no? ¿Todo bien? Sí, ¿me podés escuchar? Sí, sí, yo se escucho bien Ok, perfecto Bueno, primero que nada, disculpame porque bueno, estuvimos competiendo con los horarios Ah, no te preocupes No, no te preocupes, todo bien Gracias por darme la oportunidad de platicar contigo Muy bien Bueno Para esperar a la gente que entre te voy a explicar cómo es el tema de la entrevista y cómo es la página Nosotros ahí en la página somos cuatro compañeros que nada, empezamos cuando empezó la pandemia entrevistar a periodistas deportivos de acá de Argentina a jugadores y bueno, y ahora hace un tiempo creo que vos sos la la décima recién creo Ah, ok Así que bueno una suerte perfecta porque nos fuimos para el para el país de México Ajá Te agradezco mucho por darnos esta mano y poder compartir algo lindo ahí de entrevista contigo Sí, no, muchas gracias por dame la oportunidad y me encanta que ustedes crearon esta página de Food y que dedican de eso eso es súper cool Muchas gracias Bien Bueno, esa es la página y ahora te hablo un poquito de la entrevista cómo va a ser Va a ser con una sección primero empezamos con una sección de preguntas Ok de preguntas después vamos a hacer un ping-pong de preguntas y después terminamos con otra sección de preguntas y ya te dejo libre Está bien Perfecto Vamos Bueno Sin querés arrancamos Sí, dale Dale Bueno, para la gente que no te conoce que te presentes nombre, apellido, edad ¿Dónde jugás? En general Pa, hola me llamo Ciena Ruelas Soy de Los Ángeles, California Pero ahorita estoy jugando en la Liga Mexicana en Puebla y estoy con el Club Puebla Femenil en la Primera División y tengo 23 años de edad y también soy puertera Muy bien Bueno la primera pregunta que te queda que hacer es si trabajas o estudias aparte de ser futbolista Pues acabo de terminar mi carrera en la universidad en este diciembre que acabo de pasar estudié en la universidad de Washington que está en la ciudad de Seattle no sé si lo ubiques Entonces estuve ahí por cuatro años cuatro años y media y hace unos meses que terminé mi carrera y entonces para ahorita solamente estoy disfrutando fútbol y tomando un descanso de estudiar por un ratito Muy bien, perfecto ¿Y lo que terminaste de tu carrera es algo parecido al fútbol? ¿Algo que ver con el fútbol o...? Ah, pues realmente no Se llama, pues, sí y no Pues yo estudié, se llama Salud Pública y enfoqué en los sistemas de comida y alimentación y entonces un poquito al lado de alimentación y de la salud y cómo comida afecta tu salud entera Entonces un poquito Bien, perfecto Bueno, nos contabas que estudiabas antes ¿Cómo te llevabas con el tema de horarios, con el estudio y entrenar? ¿Lo llevabas bien? Pues una cosa que aprendí muy temprano en la uni es de ser muy responsable con tus estudios y también jugando fútbol y algo que me di cuenta también es que aunque fútbol es un gran parte de la vida y es algo que a mí me apasiona mucho al final del día va a llegar un día que mi carrera va a terminar Aunque ojalá que no sería por mucho tiempo Además me di cuenta que la educación es súper, súper importante porque pues cuando ese día llega, pues con mi educación hay otras oportunidades y otras puertas que yo puedo seguir adelante para continuar a hacer, de ser algo diferente pero de como empezar una diferente aventura Bien Y bueno, ahora con el tema futbolístico decinos cuándo empezó el amor al fútbol si fue de chica o de grande Pues he jugado al fútbol hasta pues empecé de jugar al fútbol cuando yo tenía ocho años de edad y entonces siempre he tenido un amor hasta el fútbol pero yo creo que que empecé de agradecer el deporte más y aprendí más del deporte cuando entré en la prepa y es ahí a donde pensé ¿Sabes qué? Yo quiero jugar al nivel más top con fútbol quiero seguir adelante quiero jugar profesional en la universidad y entonces pienso que en esa temporada de mi vida es cuando empecé de amar el deporte en una manera diferente Bien me ubicas, vos sos estadounidense pero mexicana, digamos ¿Cómo es? ¿Cómo, digo, cómo soy mexicana? ¿Así? Sí, vos sos mexicana pero naciste en Estados Unidos, puede ser Sí Yo nací en Los Ángeles, California y también crecí ahí con toda mi familia pero mi papá es de Mexicali que es en Baja California y ahí es el lado que soy mexicana y mi mamá es puertorriqueña y entonces soy mitad y mitad Una mezcla Sí, una mezcla Bien Bueno, ¿tuviste la suerte de jugar en Puerto Rico? No, no, pues la verdad no he tocado tenía la oportunidad de visitar pero está en mi lista de ir a Puerto Rico y de jugar ahí sería padrísimo Entonces lo veremos Bien Más adelante Sí, exactamente Y ahí en Washington ¿Jugaste ahí en la universidad? ¿Nos contaste? Sí Explícanos un poco también ¿Cómo eran los torneos ahí? ¿Y ahí para la gente? Sí, por supuesto Pues la liga en que yo jugaba se llama Pac-12 y eran 12 equipos que eran de los estados de Washington Oregon, Oregon, California Arizona, Utah y Colorado Y entonces como nuestro temporada empezó en los inicios de agosto y terminaron como el fin de noviembre y entrando en diciembre era como un torneo por decir como un leía de las escuelas que calificaron y entonces pues como en pretemporada teníamos un par de juegos que eran de equipos que pudieran ser de cualquier lugar del país y eso estaba muy padre porque viajamos mucho conocimos nuevas ciudades y eso fue muy divertido y pues en la liga jugamos contra 11 equipos y al final si llegamos a la guía es como de es como 64 equipos y ahí si ganan te continuas y continuas hasta que quedan cuatro y hay un torneo y si no, si pierdes pues ya está entonces el temporada no está muy larga pero solamente es desde agosto hasta el como medio el fin de diciembre Perfecto, bien más o menos seis meses de torneo y se define ahí Sí ¿Y en qué club jugaste? Pues toda mi carrera de club yo jugué en el en el sur de California donde donde vivo y en la prepa jugaba por dos equipos uno que se llama Irvine Strikers y el otro que se llama Sandy Gozer Ok Bien ¿Y de ahí fuiste directamente al Puebla? No después de pues después de que me gradué de la UNIC me gradué como al final de diciembre y llegué aquí como ah pues llegué aquí en Navidad y entonces desde ahí empecé pretemporada en dinero con el equipo y ahorita estoy en mi segunda temporada con el equipo aquí de Puebla Bien bueno eso vamos a hablarlo un poquito más adelante Ah que está bien Bueno te quería decir vos jugaste bueno casi toda tu carrera en Estados Unidos Sí ¿Te gustaría jugar en otra en otra liga en otro equipo no sé de Europa Sí la verdad que sí desde que estuve chiquita siempre me gustaba viajar y a mí me encanta de aprender de diferentes culturas conocer a diferente gente y entonces cuando cuando entré en la UNIC yo y decidí que yo quería jugar fut profesional pero eso era algo que que he pensado y todavía pienso mucho pues ahorita estoy en México y estoy disfrutándome un buen aunque solamente he estado aquí un par de meses he tenido un buen de experiencias increíbles y he conocido mucha gente y la cultura aquí está increíble y me encantaría de tener otras experiencias en diferentes países también Europa como dijiste es también una de mis metas sería padrísimo de jugar en un país por ejemplo como Italia o si no en la tierra a donde a donde futes como el foco en la cultura puede decir entonces sí la verdad que sí Muy bien y bueno ahora vamos a llegar a Puebla que llegaste en diciembre puede ser me dijiste Sí el fin de diciembre y contanos la experiencia cómo te llamaron qué sentiste cuando te llamó un equipo de México ya que vos sos parte mexicana cómo lo tomaste Sí pues la verdad yo sabía que siempre quería vivir aquí en México y cuando escuché que estaban dejando extranjeras como yo mexicano americana con doble nacional de jugar aquí en la liga yo dije a mis papás y mis entrenadores cuando termino aquí en la escuela me voy directamente a México yo quiero jugarme allá especialmente que soy parte mexicana siempre quería aprender más de mi cultura más de dónde viene mi familia y entonces cuando llegué el tiempo que ya terminé jugando en la uni empecé con la ayuda de mis entrenadores de contactar a equipos y ver las opciones y gracias a Dios Puebla me llamó la atención y pues decidí con la ayuda de mis papás y también de Diosito a venirme acá y pues la verdad antes de venirme no sabía de qué de qué me iba a meterme porque no tenía ni idea pero cuando llegué aquí gracias a Dios el equipo me dio un buen venida las muchachas son increíbles muy amables y la verdad tenemos un equipo que es una familia además la transición de de venir acá yo pensé que posiblemente sería un poquito más difícil pero con el ayuda de mis compañeras y con los entrenadores me ayudaron un buen con el lenguaje porque cuando llegué mi español no estaba tan 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 bueno pero poco a poco mejorando y también de de aprender un diferente estilo de vida pero una cosa que que fue lo más que aprendí era el diferente estilo de jugar porque ahí en los Estados Unidos el el estilo de jugar es diferente de lo que es aquí y entonces al inicio estaba un poquito difícil pero con los más entrenamientos y con confianza como ya me acostumbré bien bien justo te iba a preguntar el cambio Estados Unidos a México te voy a preguntar ahora a nivel personal cómo se te costó a nivel físico el juego pues yo creo que para mí como la uni me ayudó y me preparó mucho para entregarme aquí en México además en estos meses desde que llegué me siento que me aprendí un buen al lado de fútbol pero también al lado personal y yo creo como futbolista con los entrenadores con el staff como los entrenadores de fuerza como los fisios los neutrológicos me ha ayudado mucho para para aprender cómo cuidarme a mí mismo al mejor al 100 para que cuando estoy en la cancha yo puedo jugar y sentirme en confianza y jugar al 100 bien ahí estuve repasando en el día algunos partidos que jugaste creo que en el debut tuviste un gran gran partido gracias sos una arquera con mucha confianza creo gracias sin tener experiencia contanos también tu debut en en Puebla pues mi debut fue lo más cerquita de mi casa que pudiera ser en Tiona que es como dos horas de mi casa y entonces como para mí llegando a ese partido tenía un sentimiento que que estuve muy seca de casa además en esa semana con el ayuda de los entrenadores y con mis compañeras me sentí el apoyo y el confianza entre todas y la verdad llegando a ese partido me sentí muy preparada y lista para una oportunidad de llegar y gracias a Dios sí me tocó de jugar en ese partido y el estadio de de los cholos está súper padre es cuando llegas hay hay un mural y son como los cholos cuincles los como los perritos que están como cargando con listones los mascotas de cada equipo en la liga y entonces tú lo ves eso y es como que es como es muy impresionante y cuando entras a la cancha el estadio alrededor está muy bonito está muy padre entonces de empezar mi carrera futbolística ahí fue increíble y también fue muy divertido especialmente cuando cuando tienes ese sueño de jugar profesional como siempre sonas de tu primer partido cómo va a suceder y entonces pues para mí fue fue un día increíble y nunca me voy a olvidarlo y cómo te enteraste que eras titular te lo dijo antes el técnico te enteraste después pues teníamos una charla antes del partido y estuvimos en el hotel y ahí el profe estaba enseñando un presentación en su computadora y ahí dijo ok pues estamos listas estamos preparadas y como estaba diciendo muchas cosas de motivación así es cacho y dijo ok pues aquí está el once titular y empezó cien arruelas en la portería y pensé que como no puedo creerlo y como todos mis compañeros empezaron de aplaudar y como gritos vamos y no vamos y entonces como me sorprendí pero también a la misma vez como yo sabía que necesitaba tener paciencia y de y de esperar por esa oportunidad bien muy muy bien encima la posición del arquero es muy difícil así digamos cuando porque es hay uno solo la taja sí exactamente ese tema es muy difícil creo que te mandás una cagada una macana y y y ya no tenía confianza entre comillas es es una posición muy difícil sí la verdad la verdad que sí y creo por eso que no hay muchas personas que deciden de ser portero pero una cosa que siempre he dicho que siempre digo es que de ser portero como la posición es mucho más mental en comparación de la física si estás tirándote por todos lados con puños y todo eso y hay mucho riesgo de salir y todo eso pero cuando juegas como un portero tienes 10 compañeras compañeros enfrente de ti y todo el tiempo en un partido estás pensando ok si esto pasa enfrente de mí esto y esto y esto puede suceder y qué puedo decir a mis compañeras qué puedo hacer mí mismo para ayudarlas para evitar una oportunidad al gol o qué necesito hacer si hay un tiro y como hay diferentes situaciones que analizas todo el tiempo y entonces como no sé pero para mí después de un partido mi cabeza me duele y me siento más cansada de meter más que nunca bien ¿sobo hablar mucho dentro de la cancha? sí yo soy una gritona la verdad fuera de la cancha estoy más reserva más calladita pero en la cancha no yo digo las cosas como son si lo veo algo soy muy directa yo grito mucho después de los partidos me quedaron acá pero es parte de la trabajo bien bien como digas un arquero creo que el que no habla y es arquero no para mí no sirve porque es el que manda todo lo tiene como dijiste vos tiene los 10 enfrente y bueno es el que manda con el entre comillas sí exactamente bueno terminamos la primera sección de preguntas vamos con el ping pong de preguntas va un apodo que tengas pues pues en los estados todos mis familiares y amigos cercanas me llamo Sisi y suena chistoso en español porque Sisi es como decir ok sí pero es porque cuando tengo un hermano menor y cuando él estaba muy chiquitito no podía pronunciar Siena siempre decía Sisi entonces eso es uno de mis apodos pero fuera de eso como mis compañeros aquí me dicen gringa güera pero eso es todo ok digamos eso sería porque viniste de Estados Unidos ¿no? sí ¿ah? ok bien un ídolo o ídola que tengas uff yo decía que mi ídolo es mi papá porque mi papá es un hombre muy trabajador se hace todo por su familia y me enseñaron tantas cosas en la vida y pues la verdad si mi papá no estuviera aquí de donde estoy como de futbolista sino como persona y entonces mi papá creo que escuché en una entrevista que tuviste que jugaste otras posiciones sí cuando cuando inicié fut sí yo jugaba delantera y defensa al inicio ok y ahora la pregunta es ¿otra posición que te gustaría jugar? uff pues a mí me gusta jugar delantera porque pues es el opuesto que yo hago y también el meter goles está muy muy padre muy chido pero estoy horrible estoy horrible por eso me quedo en la portera sí creo que todos los arqueros quieren ser delanteros sí como un partero dentro de nosotros ¿no? sí sí un sueño que que haya cumplido ¿que cumplido? sí pues pues uno fue de graduarme de la uni con mi licencia y el otro de jugar a nivel profesional esos dos sí ok y ahora ¿un sueño que te falte? oh hay muchas pero uno de mis sueños que que he tenido desde chiquita es de jugar al selección nacional de México eso es uno de mis sueños que estoy en el proceso trabajando lo veremos que pasa chonguitos pero eso sí bien bien se puede dar todo 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 puede pasar sí lo veremos primero adiós la mejor atajada que recuerdes una en la uni en mi tercer año jugando fue no te miento un fue cuatro atajadas en una situación fue inició con un tiro cruzado y encima de como del área chico había una muchacha que rebotó y pues yo lancé y fue un rebote de mi mano y entonces mi defensa lo sacó pero no lo sacaron súper bien y entonces el otro equipo lo recuperaron y tiraron un pase filtrado y entonces yo salí otra vez y yo les desvié el balón y otra vez mi defensa nos sacaron el balón muy bien y fue otro tiro cruzado y me fue con mis puños a sacarlo y después fue otro no eso fue eso ya no fue tres entonces creo que me contaste lo vi ¿sí? no sé creo creo que sí fue contra UCLA no sé estaba con la primera cero el número cero creo sí creo que sí ajá creo que está creo que lo vi el video ese me acuerdo de los puños que sacaste una con los puños sí ajá y un mano a mano que quedó ahí en pase filtrado como dijiste vos así creo que es esa jugada sí bueno muy bien y ahora al revés una burrada un blooper que hiciste un blooper una vez en club yo fui a fui a tirar como un salida bote pronto y cuando y cuando fui a patar el balón mi cuerpo fue adelante y me pisé y como me caí en mi pompis y pues el balón ni alcanzó en el aire ni nada ese quedó enfrente de mí entonces bien ahora un estadio es más lindo que hayas jugado o el top 3 sí pues acabo de pasar este fin de semana y viernes me tocó de jugar en el estadio azteca y no te miento ese estadio está increíble el pasto como alfombra súper verde muy padejita y como de estar en ese ambiente con con la aflicción el vestidor estaba padrísimo de entrar ahí y también de de pensar que wow como no solamente que Ame juegue aquí pero todo como todo estuve pensando en todos los equipos todos los jugadores buenísimos buenísimas que he tenido la oportunidad de entrar en ese estadio y de jugar en esa cancha y entonces ahí por supuesto mi número uno de hecho bien ahora una la mejor jugadora que haya jugado en contra o a favor tengo una lista pero me tocaba de jugar contra no sé si ubiques Caterina Macario ella juega con el selección de los Estados Unidos y juega en Francia ella yo jugaba contra ella en la unidad estaba muy buena también en club en la prepa me tocó de jugar contra Mallory Pugh no sé si ubicas ella también los Estados Unidos selección aquí en México Alicia de Chivas buenísima y también pues este fin contra Ame Kiana Palacios ella también y en toda tu carrera en un partido hiciste algún gol tuviste la suerte de hacer un gol cuando jugaba como delantera cuando como en mi primer primer año jugando pero eso fue hace mucho daño bien bien pero jugaba de nueve digamos delantera centro sí exactamente ajá ok bien ¿algún club que te gustaría jugar a Puebla recién llegaste a Puebla pues la verdad creo que cada club tiene sus como sus propias historias culturas y todo eso y siempre he dicho que a dónde presenta la oportunidad la verdad por supuesto a mí me encantaría de jugar al nivel más top que puedo pero siempre como siempre tenía la perspectiva de estar muy abierta y de ver qué puede presentar bien ¿te gustaría jugar acá en Argentina? eso sería padre Argentina está en mi lista de visitar por supuesto y ustedes tienen acentos tan padre pero si no eso sería pues eso sería algo que puede suceder nunca sabes sí nunca sabes ¿conoces algunos equipos de la Argentina? como lo más populares por decir pero no no mucho bueno pero sabes algunos los más conocidos digamos ajá sí bien ¿tenés algún favorito o no? ¿de equipo? ¿equipos? sí de Argentina me gusta cómo juega boca boca bien ok ¿cómo te definís con una palabra o dos? voy a decir dos una persona muy abierta y una persona muy alegre bien bien sí y bueno y la última ¿saliste campeona alguna vez? uff ah y en la prepa pues de club como algunos torneos pero ojalá si Diosito quiere ser campeona aquí en la liga ok sí sí lo veremos perfecto bueno y cerramos el tema ping pong ok ahora vamos con la segunda sección de preguntas que son dos o tres ok y escucha ya te dejo libre contanos cómo son los torneos ahora en México para que la gente sepa sí pues tenemos dos temporadas tenemos se llama clausura que es el primero y apertura que es el segundo clausura se empieza en pues pretemporada empiezan como al en medio de diciembre pero el torneo no empieza hasta como el fin de enero principios de febrero y eso se dura hasta junio y la partida que estamos ahorita empezamos pretemporada en los inicios de agosto no no mentira ¿qué estoy diciendo? julio disculpa y apenas estamos en el vamos entrando en el tercer jornada entonces vamos a jugar hasta pienso hasta noviembre y tocamos de jugar todos los equipos una vez y como todo cada semana es un poquito diferente como una semana estás de local otra estás de visita hay unas hay algunas semanas que tocas de viajar dos veces enseguido tener partidos de local enseguido y al final después de que todos jueguen escojan los top equipos que están una posición una al ocho y hacen de la guía como un torneo y ahí salen como el campeón perfecto y parecido al de Estados Unidos como dijiste antes creo que de los Estados sí algo algo poquito parecido pero como de terminarlo en un torneo de campeones perfecto ahora te voy a preguntar una pregunta ¿cómo tomás al fútbol femenino no sé si ahí en México pero acá en Argentina empezó hace poco a ser profesional el fútbol y bueno y en muchos países también obvio sí ¿cómo lo tomás a nivel de no le dan tanta importancia al club femenino y más al masculino sí ¿cómo sentís eso? pues aquí en México la liga femenil acaba de cumplir cuatro años y entonces todavía es una liga demasiado joven pero está creciendo muchísimo y por ejemplo por nosotras la aflicción del club y pues de la aflicción de la liga está muy grande y eso como futbolista te emocionas por ejemplo este torneo es el primer torneo que la liga están dejando extranjeras que no tienen doble nacionalidad de jugar y entonces por ejemplo uno de mis compañeros desde Brasil hay otros equipos que tienen jugadores de Costa Rica Colombia España de diferentes países y eso está muy padre porque está abriendo más puertas de otras jugadoras y también es una manera que otros países pueden conocer a la liga aquí en México pero te puedo decir que aquí en México el fútbol femenil está creciendo y creciendo y creciendo y hay mucho apoyo que está padrísimo hasta que en comparación de los hombres pues por supuesto hay espacio de crecer y todo eso pero la liga y los clubes están tratando de apoyarnos como futbolistas sin todos los aspectos para que si algún día podemos llegar a estar al nivel de los hombres muy bien y bueno y la última pregunta que te digo que nomines a una compañera tuya a una amiga que hable español si puede ser ah sí pues yo yo decía mi roomie Mariana Ramos ella es de es de Sonora aquí en México y ella está ella hace buenas entrevistas entonces yo lo decía y ella ok perfecto listo ya vamos a hablar y vamos a seguir haciendo entrevistas a chicas que bueno tomar esta decisión nosotros tomamos esta decisión para que el fútbol femenino poder darle un poquito más de vista sí exactamente y bueno nada hasta acá llegamos a la entrevista te agradezco mucho disculpame la hora ah no te preocupes no gracias a ti por dejarme de de platicar contigo de de tener ese espacio de compartir un poquito de mi vida de fútbol y todo eso y te deseo lo mejor con tu página y mucho éxito en todo bueno muchas gracias y éxito también gracias y por cualquier cosa estamos en contacto dale muchas gracias ok que tengas una bonita tarde bye bye gracias otra vez bye bye gracias gracias gracias